La cotorriza habla del TikTok donde se burlan de Mario Besares. Ya, va a ir hasta el show, sí, para el show. ¿Qué mensaje le quieren dar a todas las personas que estaban diciendo que, ay, es que se están burlando? Al fin y al cabo son como... No, que no vayan al charco de las ranas solos y si van, todos párense al baño. Siempre se ofende la persona a la que no le incumbe, entonces es muy agradable ver que la persona que si acaso se podía ofender se lo tomó con el sentido del humor con el que nosotros lo hicimos. Para nada, nunca hacemos nada con el afán de hacer sentir mal a alguien, de sobajar a alguna persona, de burlarnos de alguien. Es un chiste que pensamos que la mitad de México iba a entender, la mitad de México lo entendió. Exactamente. Se metieron a buscar de lo chistoso que estaba, dijeron, no manches, ¿de qué se tratará? Y todavía les dio más risa.